Si tiene intolerancia al gluten y a los lácteos, esta receta vegana casera de pan de canela es para ti. Afortunadamente, hay una serie de productos sustitutos que puedes encontrar en el supermercado y que puedes utilizar para hacer tus propias comidas mucho más ricas y nutritivas. Hola chicos, yo soy Delia. Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un pan vegano casero, sin gluten, sin lácteos y sin huevo. Este pan es tan delicioso, nutritivo y muy fácil de hacer, que cuando aprendas a hacerlo, nunca más tendrás que comprarlo. Vamos a la receta. En un tazón grande, agrega 3 tazas de harina para todo uso, sin gluten. Agrega 1 media taza de fécula de maíz, maicena, sin gluten. Agrega 1 media taza de harina de tapioca. Agrega 3 cucharadas soperas de linaza molida. Agrega 2 cucharadas de levadura seca instantánea. Agrega 1 cuarto de cucharadita de cúrcuma en polvo. Agrega 3 cucharadas soperas de canela molida. Orgánica sabe mucho mejor. Agrega 1 media cucharadita de sal de mar. Mezcle muy bien hasta que todo se combine. Agrega 1 media taza de mantequilla vegana derretida o aceite vegetal. Yo estoy usando mantequilla vegana casera. En la caja de descripción dejaré el enlace cómo hacer esta mantequilla sin lácteos. Agrega 3 cucharadas soperas de jarabe de piloncillo panela. Puedes usar azúcar estibia o cualquier otro indulcorante. Yo estoy usando jarabe de piloncillo casero. En la caja de descripción dejaré el enlace cómo hacer este jarabe. Agregue 2 tazas y media de leche vegetal o agua tibia. Atención, la leche no se supone que esté caliente porque si está caliente matará la levadura y si está fría la levadura no se activará. Es tibia, ni muy caliente ni muy fría. Agregue semillas, frutas secas o hierbas secas. Yo estoy agregando una combinación de semillas. Semillas de calabaza, nuez y semillas de sésamo. Mezcle hasta que no queden trozos secos visibles. Será una masa pegajosa pero se volverá más manejable a medida que descanse. Este es opcional. Yo estoy agregando un poco más de canela. Cúbrelo con una toalla y deja que se levante por 40 minutos en un lugar cálido. Engrasa un molde con aceite y precalienta el horno a 365 Fahrenheit o a 185 centígrados. Después de 40 minutos la masa está fermentada. Cúbrelo con una toalla y deja que se levante por 40 minutos en un lugar cálido. Y ya está listo. 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 Estoy cubriendo mi pan con un poco más de canela. Tú lo puedes cubrir con lo que tú quieras. Hornea por 40 minutos o hasta que al insertar un palillo de dientes en el centro salga limpio. Y ya está listo. Gracias por ver el video. 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 Vamos a la mesa para probar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo pueden usar para sándwich, lo pueden comer con mantequilla, con mermelada, con las pastas, lo que ustedes quieran. Está delicioso. Gracias por ver el video. ¡Riquísimo. Hemos llegado. Hola a todos. Yo soy Delia. Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un pan. ¿Qué es un pan casero vegano. Casero vegano o vegano casero. Bueno, otra vez. Hola, chicos. Hola, chicos. Hola, chicos. Adiós. Hola, chicos.